La importancia que tiene la presentación de este e-book es que trabajamos conjuntamente organismos del Estado Nacional de manera mancomunada, tres que formamos el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que somos AFCA, INAD y Consejo Nacional de las Mujeres, la Oficina de Monitoreo de Oferta de Avisos Sexuales y también la Academia. Es importante juntar ambas partes, por un lado Estado Nacional y por otro lado la Universidad de La Plata con la trayectoria que tienen en trabajos de observatorio. La importancia que tiene es que vemos que hay prácticas que los medios, ya sea por desconocimiento o no, profundizan, reproducen y que son prácticas que no están buenas, que realmente vulneran derechos de muchos y de muchas. En estos últimos 10 años se dieron avances normativos en materia de género y no solamente en materia de género que tienen que ver con el matrimonio universal, la ley de identidad, la ley nacional de violencia, pero también distintas iniciativas en políticas públicas que nos interpelan. No solamente el rol de las mujeres, sino el rol de los gays, trans, lesbianas, todo el movimiento que estaba debajo de la sigla diversidad, reclamando mayores derechos y mayores posibilidades. Nos queda como mucho trabajo por hacer, entonces nos parecía que esta iniciativa de reunir a distintos organismos, la mayoría son organismos de alcance nacional que trabajan este tema, y digamos adicionarle a la investigación y el trabajo que nosotros hacemos desde la facultad era un aporte para profundizar lo que te digo, los avances normativos. La riqueza de participar de publicaciones como estas es que hay marcos de referencia un poco más amplios, donde se aborda también, por ejemplo, cómo se construyen las noticias, qué lugar ocupamos las mujeres en los medios de comunicación. Así que bueno, es desde este lugar y también mucho en relación con las publicidades, que es un ámbito en el que observamos que hay estereotipos muy arraigados, que encasillan a las mujeres a determinados lugares, y permanentemente desde diferentes organismos tratamos de promover la reflexión, justamente para que tengamos pautas de comunicación más inclusivas, más democráticas, más plurales. ¡Gracias!